y pues bueno amigos antes de comenzar con el vídeo les voy a dejar la página de silent men esta página hace recargas a mitad de precio de cps aquí les paso la imagen de las ofertas y pues bueno también les dejo abajo los links de su grupo de whatsapp y su página de facebook para que lo sigan así que bueno amigos comencemos con el videito que tal amigos yo soy el chaca bienvenidos a otro vídeo suculento sabroso chirindongo y sensacional vamos a pasar amigos temas muy importantes en este vídeo tenemos sorteitos de forma gratuita para ustedes así que este vídeo cada vez se pone más chido y bueno amigos también tenemos el mapa de la temporada 11 el mapa navideño que se viene y pues bueno chacita vamos a comenzar con el videazo qué tal amigos comencemos con el tema de messi y el sorteo que llegará para hoy mismo a las 7 pm hora de méxico este puede ser el sorteo más esperado para los fans de messi el cual llegará en un diseño muy novedoso y el arma cbr4 legendaria de igual forma aquí les pasaré el sorteo para que puedan apreciarlo mejor por otra parte panitas tenemos un sorteo 2 giros a 5 personas para que puedan llegar el sorteo para el día de mañana que será el día cuando subamos a los ganadores en facebook todos los links de mis grupos de whatsapp abajo para que participes y me sigas los pasos son sólo suscribirte al canal comentar yo participo y sígueme en twitch y mándame captura de que me sigues en la página morada así que pues bueno amigos vamos a lo siguiente del videito como segundo tema tenemos otro sorteo para ustedes un lote de la legendaria escopeta eco dicho lote lo verán en pantalla y estará disponible por dos semanas a lo que tengo entendido este lote lo daré de forma gratuita el lunes de la próxima semana igualmente en mi página de facebook todos los sortes los subimos allá a las 7 pm hora de méxico así que también deberás poner yo participo si ya lo hiciste con el otro sorteo sólo hazlo una vez y bueno tomaremos un comentario para los dos sorteos y bueno ya saben los pasos suscríbete al canal sígueme en twitch y lo más importante que me pase la captura de que me sigues en twitch es un paso obligatorio y bueno mis panitas participen inviten a sus amigos a este canal para que me apoyen pero bueno sin más vamos a lo siguiente del vídeo y bueno ya para finalizar les dejaré las filtraciones de la temporada navideña como nuevo mapa y el posible mapa navideño de crash no sin antes comentarles que dejen su like suscribanse en el canal y compartan el vídeo para que tenga un poco más de vistas hasta la vista amigos yo soy el chaca se lo lava nos vemos adiós vamos allá amigos y aquí tenemos los 10 pasezucos de batalla tenemos más cositas vamos a meter ochenta acps vamos a meter lotes muchas cositas de la temporada 9 así que bueno sígueme te dejo el link abajo de mi canal de twitch para que me sigas te ganes un pase batalla los pases de batalla se ganan solamente viendo el en vivo acumulando puntos y ya los puedes canjear eres grande break si 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 ¡Suscríbete!